Significado del colibrí. El colibrí es un hermoso animal que tiene cualidades particulares, tanto así que los mayas y los aztecas lo tenían como una deidad. Además, en distintos pueblos de América son considerados desde hace siglos como sanadores, portadores de luz y ave espiritual que traen suerte, alegría y amor a quienes se lo encuentran. La humanidad siempre ha estado fascinada con los colibríes, pero ¿qué hace que este pequeño pájaro cautive de manera increíble? Pues bien, a continuación conocerás algunas de sus cualidades espirituales y místicas. La protección espiritual es un gran aliado de este maravilloso animal de poder, pues es un ejemplo del amor. Esto se debe a que las energías que el colibrí capta son energías con alta frecuencia vibratoria. Por lo tanto, el colibrí representa el amor incondicional que sostiene todo el universo. El colibrí es también un símbolo de gran capacidad para superar dificultades y estar atentos para evitar algún tipo de peligro. De igual manera, te llena de fuerza para continuar y te ayuda a recuperar la energía vital y fortaleza. Si quieres conocer qué significado tiene el colibrí, debes saber que simboliza el amor por la vida y la alegría de vivir. Por eso son considerados mensajeros del mundo superior, pues pueden entrar en dimensiones diferentes. La ligereza y el poco peso del colibrí te quieren decir que debes despojarte y liberarte de todas las cosas que no te hacen feliz y que son sobrecarga para ti, como preocupaciones y cargas emocionales. Al mismo tiempo te invita a vivir tu vida sin preocupaciones ni miedos, pues si te despojas de todo esto, permitirás que tu espíritu ande libre por donde quiera como lo hacen los colibríes. El colibrí es el ave más pequeña del mundo y tiene la capacidad de volar en cualquier dirección. Esto nos recuerda el poder de la adaptabilidad, estar dispuesto a dar un paso atrás, observar, mirar las cosas desde una nueva perspectiva y luego pasar rápidamente a la acción según sea necesario. El colibrí es un símbolo de estos estos dos grandes atributos, pues ellos viajan hasta 2.000 millas para llegar a su destino, lo que nos indica que debemos persistir en la búsqueda de nuestros sueños. Para el colibrí es un poco complejo obtener el néctar de las flores, pero al ser su principal alimento, él persiste hasta lograrlo. Esto es una gran inspiración para tu vida, una invitación a no desistir hasta alcanzar lo que tanto se anhela. El colibrí representa la felicidad, pues vuela de flor en flor motivado por el hecho de conseguir su alimento. Por eso nos enseña a encontrar lo positivo y la felicidad aunque haya imprevistos. Ellos en su vuelo se notan despreocupados y felices, lo que nos invita a vivir el momento y disfrutar de todos los bonitos momentos de la vida. El zumbido de las alas del colibrí es algo que los diferencia de las demás aves, pues éste transmite sanación y energía positiva. Esto te quiere decir que cada uno tiene su propio zumbido, es decir, un característica o un don que te diferencia de los demás y no te debe dar miedo de mostrarla ante el mundo. Estos mensajes son muy positivos para nuestras vidas, por eso cuando un colibrí se presente ante ti. Abre tu corazón y tu mente para absorber todas sus enseñanzas para una vida feliz. ¿Qué significa ver un colibrí en tu ventana? Cuando ves un colibrí en tu ventana es señal de que algún ser querido que ha fallecido está en paz y descansando. También esta hermosa ave es una señal que te mandan los ángeles para que no olvides que debes luchar por lo que te hace feliz y vivir el presente, anunciándote que debes liberarte de cosas o de personas que estuvieron en tu vida y que ya no hacen parte de ella. Ver un colibrí en tu ventana también te quiere decir que debes aprender a confiar en tus instintos y buscar la libertad que tanto anhelas, pues sólo así podrás ser feliz. De igual manera te indica que debes hacer una introspección en tus reservas energéticas y frecuencias vibratorias, cuestionándote si estás desperdiciando tu energía en cosas innecesarias como preocupaciones. Por último y no menos importante, si ves un colibrí en tu ventana no permitas que pase desapercibido, pues te quiere mostrar la alegría de vivir, te invita a que disfrutes y aprecies más a fondo las maravillas del mundo, contemplando toda la humanidad. Esperamos haber solucionado tu consulta sobre qué significa que te visite un colibrí en tu ventana. Antes de continuar, no olvides darle like al vídeo si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. ¿Qué significa soñar con un colibrí? Si te estás preguntando qué significa cuando se te aparece un colibrí en tus sueños, aquí te explicaremos. Soñar con un colibrí es considerado una buena señal, pues es de buena suerte. Si en el sueño el colibrí está volando, te quiere decir que no debes de dejar de luchar por tus objetivos y te indica que los vas a alcanzar de manera rápida y efectiva. Como lo mencionamos anteriormente, el colibrí puede moverse a una gran velocidad y esto simboliza la libertad. Soñar con este bello animal quiere decir que no tienes plena libertad y te indica que debes tomar decisiones y hacer lo que verdaderamente quieres hacer, no lo que otros te imponen. Muchas personas nos preguntan qué significa que un colibrí se te acerque. Por eso, decidimos agregar esta información tan valiosa para muchos. Que un colibrí se acerque simboliza la superación de los tiempos difíciles, al mismo tiempo que representa paz, amor, encantó, alegría y esperanza. Eres una persona que le gusta hacer su trabajo y se esfuerza para que las cosas le salgan bien. Tienes una gran energía positiva y, sobre todo, mucha constancia. También representa felicidad, amor, cuidado y libertad. El significado espiritual de los colibríes está ligado con los ángeles, pues estos últimos envían colibríes para que esa presencia espiritual te recuerde que debes vivir el presente y buscar lo que te hace feliz. Incluso las personas cercanas que han fallecido suelen enviar mensajes con un colibrí para decirte que se encuentran bien en el lugar donde están. Recuerda que encontrarse con un colibrí no es una coincidencia, todo tiene una razón. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.